Música Bueno, vamos a ir a tocar a Salamanca For Bienenfest A ver que se puede Nada, llegamos despacio Llegamos mañana Mira que puzzle Madre mía, madre mía Ahí a la carabajal ¿Qué pasó, parche, pues? Va a cambiar la distribución Y es que Cristian programó el TET Hay una versión colombiana con ladrillos de cocaína Pues eso ¡Hala! ¡En tu puta cara! Ni sabes ni abrir, mogolín Hostia, la puerta esta venía Nivel de juegos Playstation 2 de gasolinera Crazy Frog De la PSP tienes el de Hannah Montana Si te cunde Llegamos a mí, bebé Esta citito flamas, eh Pizza Tour 2016 ¿Queréis más pizza? Un poco más de pizza Un poco más de pizza Solo pizza Señora Homer Después de comer la pizza Con más sal del universo Yo creo que haya comido mi puta vida Tienes algo dulce en el lato ¿Y el lato? Os llevo de tapas Y dicen No, que hay bufé, 8 euros Ah, pero no es culpa Yo no sabía que era bufé de sal Le dije ya Claro Le dije a Constant Hemos un poco Vale Les voy a llevar esto para ellos Vaya que voy a pegar Se me ha pegado la maja Se me ha pegado Me ha pegado ¡Gracias! 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 ¡Dale un poquito, eh! ¡Hey, hey! ¡Check, check! ¡Yeah! ¡Fuuu! Ahora lo forman medio. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Pero me temen! ¡Woo! ¡Mentándolos! ¡Woo! Esta canción, tío. ¡Yeah! ¡Oh! Esto es gratis, ¿no? No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.